Oh alma mía Amá Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado En su inmenso amor Debes amarle Oh alma mía Eres la esposa De mi Señor Por eso entrégate Sin más reserva Que sin reserva Por ti se dio Jamás olvides Oh alma mía Las maravillas De tu asedón Que con su muerte Te dio la vida Y eternamente La salvación Bendice alma mía Que va Y no olvides Ninguno de sus beneficios Él es quien Perdona todas Tus iniquidades El que sana Todas tus dolencias El que rescata Del hoyo tu vida El que te corona De favores Y misericordias El que sacia De bien tu boca De modo que te recuvenezcas Como el águila Ama a quien tanto Si ama a quien tanto Aquí te he amado Aquí te he amado Y ese en quien Se en quien nunca Te olvidará Te olvidará Busca a quien siempre Busca a quien siempre Ansia encontrar Ansia encontrar Bríndale honra Bríndale honra Que él te da paz Que él te da paz Oh alma mía 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 El Señor ha sido bueno Para siempre ha sido su Señor Y en medio de la tempestad Has visto su mano de poder Yo no sé Cuanto has visto El poder de Dios Sin moverse En su vida